Hola, buenos días. Ya es domingo 10 de septiembre de 2017. Les saluda Carlos Carreño en nombre de la gran familia de venezolana de televisión. Les invitamos a ver este compacto informativo. 30 minutos en la noticia. Comenzamos. Es momento de un gran diálogo de civilizaciones. Así lo expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su participación como representante del movimiento de países no alineados en la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica que se desarrolla en Astaná, capital de Kazajistán. Sí, buenas tardes. Quisiera, señor presidente, señor secretario general de la Organización Islámica de Cooperación, como presidente del movimiento de países no alineados, agradecer la hospitalidad y la inmensa oportunidad alrededor de esta importante histórica cumbre para mantener los lazos de trabajo conjunto de nuestras dos organizaciones. Es un gran honor para mí dirigirme a vuestras excelencias en nombre de los Estados miembros del movimiento de países no alineados durante esta primera cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología, un tema de gran relevancia para nuestro movimiento. Primeramente, permítame agradecer al honorable gobierno de la República de Kazajistán y a la Secretaría de la OIC su amable invitación para participar en esta importante cumbre y para expresar nuestro agradecimiento al pueblo de Astaná por su amable generosidad y hospitalidad. Señor presidente, la Organización para la Cooperación Islámica y el movimiento de países no alineados tiene una historia de estrecha colaboración y cooperación, compartiendo la mayoría de sus Estados miembros ambos foros. Lo más resaltante es que tanto el movimiento no alineado como la OCI están unidos por un propósito común y por el hecho de que compartimos los mismos principios, entendiendo que la preservación y promoción del multilateralismo inclusivo es la herramienta más efectiva para abordar los desafíos globales y emergentes que enfrentamos hoy día. Entre las cuestiones que unen a nuestros foros podemos resaltar entre otros las siguientes posiciones de principio la defensa, preservación y promoción de la resolución pacífica de las controversias, de la democracia, del desarrollo, del respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, el rechazo a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de los Estados y el rechazo a la imposición de sanciones unilaterales de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional y en línea con la declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. Asimismo, el compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos sin discriminación son valores comunes y compartidos tanto por el movimiento de países no alineados como por la organización de cooperación islámica así como la democracia el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos civiles y políticos económicos, sociales y culturales en su carácter universal indivisible e interdependiente incluido el derecho al desarrollo y los cuales están estrechamente relacionados a el reforcionamiento mutuo. El mejor ejemplo del compromiso del movimiento de países no alineados y la organización de cooperación islámica y con la resolución pacífica de las controversias es su posición de principio en relación a la cuestión de Palestina la cual ciertamente sigue siendo una prioridad en nuestra agenda en este sentido el movimiento de países no alineados subraya la urgencia de alcanzar una solución justa duradera integral y pacífica al conflicto israelí-palestino el núcleo del conflicto árabe-israelí al tiempo que condena políticas y prácticas ilegales de la potencia ocupante. Reiteramos que los Estados miembros del movimiento de países no alineados están dispuestos a contribuir a la realización de este objetivo pendientes desde hace ya tiempo con miras a lograr que el año 2017 sea el año internacional para poner fin a la ocupación israelí de Palestina tal como fuera declarado durante las 17 cumbres en la isla de Margarita, Venezuela en septiembre del 2016. señor presidente los llamados del movimiento a favor de la justicia social la paz y el desarrollo se ven reflejados en el tema de esta importante reunión ciencia, tecnología, innovación y modernización del mundo islámico siendo estos valores y principios impulsores del progreso económico y social y del bienestar de la humanidad así como vitales para el logro de los objetivos del desarrollo convenidos internacionalmente y para alcanzar la plena participación de los países en desarrollo en la economía global la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para la erradicación de la pobreza y del hambre al tiempo que contribuyen a promover la paz y el desarrollo humano sostenible así como la solidaridad y la complementaridad entre las naciones en este sentido el movimiento de países no alineados reconoce la positiva contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación a la mejora del bienestar socioeconómico de nuestros pueblos así como el trabajo del centro de los países no alineados y otros en el desarrollo de la ciencia y la tecnología el cual ciertamente podría ser de asistencia para avanzar la agenda dos mil veintiséis de la OIC sobre ciencia, tecnología e innovación que será adoptada próximamente al tiempo que contribuiría además al fortalecimiento de la cooperación sur-sur y al aumento de la cooperación entre los Estados miembros en este importante campo de allí que los Estados miembros del movimiento también reiteran la necesidad de establecer un mecanismo global de facilitación de tecnología para acelerar la transferencia y la difusión de tecnología a escala global y que se corresponda con el desafío que plantea el desarrollo sostenible para concluir quiero ratificar que el movimiento de países no alineados desea el mejor de los éxitos a la organización para la cooperación islámica incluyendo durante esta primera cumbre sobre ciencia y tecnología y espera poder fortalecer aún más sus alianzas de trabajo en su empeño mutuo por la paz la prosperidad la armonía para todos y por un mundo más justo e igualitario señor presidente desde Venezuela la Venezuela revolucionaria y bolivariana creemos profundamente que es un tiempo para el diálogo para un diálogo profundo de culturas de civilizaciones de religiones es tiempo de luchar por otro mundo es tiempo de luchar por un mundo sin guerra sin terrorismo sin imperios hegemónicos es tiempo de luchar por un mundo posible por un mundo necesario donde todos podamos compartir la única razón de existencia es la existencia humana solo unidos el movimiento de países no alineados y la organización islámica para la cooperación podremos avanzar en estos grandes sueños y objetivos de justicia y de paz muchas gracias señor presidente y a propósito de esta presentación de la delegación venezolana en Kazajistán el presidente de la república Nicolás Maduro sostuvo un encuentro diplomático con su homólogo iraní Hassan Rouhani en el contexto de la cumbre de la organización para la cooperación islámica que se desarrolla en ese país Kazajistán precisamente esa tuvo la reunión en el lugar de Astana capital del país euroasiático los mandatarios abordaron la situación del mercado petrolero y temas de interés geopolítico así como los mecanismos para ampliar la cooperación bilateral por otra parte el presidente Maduro saludó a su padre de Turquía Recep Tayyip Erdogan previo a la plenaria de la cita islámica y los jefes de estado de la república bolivariana de Venezuela y de la república de Turquía sostuvieron una reunión en Astana Kazajistán con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones así lo informó prensa presidencial en su cuenta oficial de Twitter veamos en el primer tweet se informó que el presidente Nicolás Maduro sostiene reunión bilateral con su par de Turquía Recep Tayyip Erdogan con el numeral Venezuela dignidad global el tweet fue acompañado con la siguiente imagen una imagen que aparecía precisamente en este tweet en un segundo mensaje se añade que la integración de Venezuela y Turquía permitirá consolidar alianzas estratégicas numeral Venezuela dignidad global el segundo mensaje también era acompañada por una fotografía por su parte el canciller de la república bolivariana de Venezuela aquí está precisamente las fotografías que indican las diferentes presentaciones que hubo allá en Kazajistán a propósito de esta situación la reunión estratégicamente entre los presidentes Nicolás Maduro y Recep Tayyip Berdogan dos pueblos y gobiernos independientes que consolidan su relación fue parte de lo que hubo en esta receptiva presentación en Astana Kazajistán vamos de inmediato con la intervención y durante su intervención en la primera cumbre sobre ciencia tecnología de la organización para la cooperación islámica el presidente de Irán Hassan Rouhani abogó por ampliar la cooperación entre las naciones musulmanas y a través de la paz y el desarrollo conjunto en vez de agresividad vamos a cooperar juntos para abrir nueva atmósfera entre nuestros países para crear la atmósfera económica política entre nosotros durante la plenaria del mandata el mandatario de la república islámica rechazó además la persecución contra los musulmanes en Myanmar así como la ocupación israelí contra el pueblo palestino y todos los delitos que nosotros vemos contra los pueblo palestino que nosotros vemos contra los delitos con los musulmanes de Rojinia en Myanmar y todos estos delitos contra la humanidad que vemos por parte de extremistas de Irak y de Siria nosotros lamentamos mucho por esto por su parte el presidente de Afganistán instó a superar el subdesarrollo tecnológico mediante políticas conjuntas entre los países islámicos nuestra cumbre se lleva a cabo en un momento muy importante de la historia ya que estamos enfrentando a grandes desafíos lo que tenemos que hacer es hacer todo para reaccionar a estos retos y nuestros esfuerzos tienen que acompañarse por los planes culturales sociológicos y basándose nuestra interacción y cooperación porque nuestra cooperación es la mejor solución a través de la cual podemos solucionar los desafíos que tenemos en nuestras regiones no. Bye-bye.